¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Que vine a este mundo por tu culpa Luego me capturaron y entonces viniste corriendo a salvarme Y la fastidiaste como siempre ¿Yo fastidiarla? ¿Qué va? ¿Cómo? Porque estoy viendo a los desas a la vez ¡Qué miedo! Ese no soy yo, se llama Dasho y es un traidor Yo seré un traidor, pero vosotros son los tontitos que no escaparéis de esta prisión nunca Escucha, Dasho, no te permito que nos hables de esa manera Papi, no te hagas el valiente cuando ya se ha ido ¡No nos comas! ¡Cómete Olaf! ¡Está más gordito que nosotros! ¡Que soy yo! ¡Que he venido a ayudaros! Llevo todo el día detrás de Dasho intentando ayudarla ¡Pero forrocio que corres de mí! ¡Vaya! Pensaba que me querías comer ¡Será la costumbre! ¡Ya has venido a este mundo para salvarnos! Pues sí, porque este sitio es muy peligroso Aquí el científico loco hace sus experimentos malvados Y uno de esos experimentos fue... Le dieron la vida a un peluche azul ¡Y lo entrenaron para ser malvado! ¡Se hace así! ¿Así? ¡Mejor! ¡Perfecto! Y Dasho se portaba mal conmigo Y no entendía el porqué Hasta que vi a Dasho por primera vez Cuando te vi Algo en mi interior se volvió malvado Y Soho quería atacarte Luego al perseguirte Casi me mato Y ya sabéis lo que pasa después ¡Oh! Lo siento, Huggy Buggy Siempre he pensado que eras malvado Pero en el fondo sabía Que tenías un corazón de osito de peluche ¡No! Chicos No os quiero cortar vuestro momento de amistad Pero... ¿Y si nos sacan de aquí de una vez? ¡Es verdad! ¡Tengo que ayudaros! ¡Pero cómo lo hago! ¡Tranquilo! Mira al lado de la puerta Tiene que haber un panel de control Con un botón para poder abrirla ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un montón de botones! Voy a presionarlos todos Y así acabamos antes No, este no ha funcionado ¡Quemó! 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 No, este tampoco Me congelo Me congelo Uy, gente menos ¡Ah! ¡Oh! ¡Bando de panicerro! Por fin eres mío otra vez Mi plan para capturarte ha salido a la perfección ¡No! ¡Fuéltame! ¡Yo ahora soy bueno! Te convertiré en el muñeco más malvado que existe ¡Black Huggy Boggy! Continuará ¿O no? Si no me dejas un like